Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos por la importancia de que finalmente se ponga el ojo en la transformación del sistema educativo pre-universitario en la República Dominicana ante un futuro que se transforma con celeridad exponencial con la revolución de las tecnologías 4.0 vamos a volver sobre el tema educativo que es el que podría definir el destino del país si logramos sacar generaciones preparadas para el cambio tecnológico. Vemos con agrado el interés que está mostrando el Presidente de la República en pro de la despolitización de la educación, de la simplificación del sistema educativo y de la definición de escenarios ajustados al futuro de la revolución tecnológica 4.0 para conversar sobre este tema hemos invitado a dos especialistas que han dedicado sus vidas a los temas de educación e investigación a los más altos niveles en el país y en el exterior con ellos veremos cuáles son los cambios que ha experimentado el sistema educativo político y público me refiero durante los últimos 100 años, sus consecuencias en el empleo, en la calidad de los sueldos y en la competitividad del país y de qué dependen pues estos distintos escenarios que se podrían presentar. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Jacqueline Malagón, quien no necesita presentación en este programa y quien nos ha traído al doctor Juan Tomás Tavares, pasado Presidente de EDUCA y de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, entre otros roles importantes que ha tenido en nuestro país. Doña Jacqueline, bienvenida y tenga usted el privilegio de presentar a Juan Tomás. Gracias, Mónica, una vez más en tu programa, ya siento como que es medio mío. Bueno, hoy sí tenemos un plato sumamente interesante, un plato fuerte que va a arrojar mucho a luz. No estoy pensando en los docentes, básicamente estoy pensando en la sociedad como un todo, las familias, los líderes de la sociedad, empresariales, sociales, etcétera. Y se trata del buen amigo, cuasi hermano, Juan Tomás Tavares Kellner. Me une en lazos de entrañable amistad y relación de muchísimos años con la familia de Juan Tomás, con su padre, Gustavo Tavares, que fue mi gran mentor, a quien no puedo cansar de decirme que le debo gran parte de lo que soy. Y que he dicho en varias ocasiones, y yo espero que Juan Tomás no se moleste, que su papá me lo dejó a él en herencia, porque lo que no acabé de aprender con su papá, porque los tiempos han cambiado. Juan Tomás tiene la bibliografía de memoria más acabada, más completa, que yo conozco en todos los líderes educativos de mi época. Estoy hablando de los viejos, ¿no? Que acumulan más en el chip del cerebro. Para mí, Juan Tomás es increíble en eso. Así que, Juan Tomás, te damos la bienvenida y queremos ver qué podemos conversar contigo a la luz de que se está hablando de reformas, de modernización del Estado, pensando en la educación. Se está limitando a la educación preuniversitaria. A mí me decían estos días que debíamos pensar en la educación superior y la misma técnica profesional. Pero lo que se ha planteado en este momento es sobre la reforma de la preuniversitaria, en la modernización. ¿Qué te parece a ti estos tiempos? ¿Qué pueden traer? Bueno, muchas gracias por la invitación. Definitivamente son tiempos que requieren de reflexión, porque, como ha dicho Mónica, estamos inmersos en cambios cada vez más acelerados y solamente podemos esperar que se sigan acelerando. O sea, no va a detenerse el ritmo de cambio que viene sucediendo desde ya hace varias décadas por la expansión del conocimiento científico y tecnológico, básicamente. Entonces, es sumamente importante pensar en esas reformas del sistema educativo. Y creo que es sumamente importante trazar algunos principios de cómo debe ser esa reforma. Uno de los principios que yo creo que es muy importante, precisamente, porque tenemos que estar preparados para que el cambio siga acelerándose, es que no puede ser una reforma rígida. No podemos hacer una reforma porque, si es rígida, dentro de cinco o diez años vamos a estar haciendo otras reformas. El esfuerzo que toma hacer una reforma, el tiempo que toma, los recursos que hay que dedicar a eso son grandes. Entonces, tenemos que estar preparados con una reforma que nos dote de un sistema con cierto grado de flexibilidad para poder ir haciendo los cambios a medida que se requieran. No dentro de diez o veinte años hacer otra gran reforma, sino mantener, vamos a decir, un sistema de mejora continua, que es algo que se utiliza mucho en todas las organizaciones. Entonces, creo que eso es uno de los principios sumamente importantes a considerar en este proceso de elaboración de una reforma del sistema educativo. Cuanto más, en un programa pasado, con la misma doctora Jacqueline Malagón, hablamos de la formación universitaria. Y concluimos, como es por todos sabidos, que mientras la escuela, que es la educación básica, que es el tema de este programa de hoy, no mejore su calidad y de estudiantes que reflejen en las pruebas un mayor nivel académico, no vamos a poder tener una formación universitaria y profesionales terminados tan buenos como los quisiéramos. Entonces, tú apuntas a que tiene que ser una reforma dinámica, tú apuntas a que tiene que ser una reforma que no se limite por los grandes cambios que se van a producir en estos próximos años. Se habla de hasta el 2035. Entonces, ¿a qué tú te refieres con una reforma dinámica? A mí particularmente, y se lo he expresado a la doctora Jacqueline Malagón, me preocupa mucho, y lo mencioné en la introducción, la politización de los sindicatos. Me preocupa no solamente en los maestros, también en los médicos, por ejemplo. Y sabemos que no podemos exigirle a un grupo, a un gremio que cambie de la noche a la mañana, pero podemos hacerlo paulatinamente. No sé si a eso está incluido, en esto de que sea una reforma flexible, porque los profesores son básicos para el perfeccionamiento de este sistema y para la continua mejoría. Doña Jacqueline Malagón, por ejemplo, ha trabajado en esto toda su vida, pero uno de los temas que hemos conversado fuera de cámara es de cómo ha mejorado en los 100 últimos años del país la educación y hasta se ha concluido con que en algunos casos hasta está peor. Entonces, ¿cómo mejorar un sistema de este tipo? Bueno, creo que otro de los principios que tenemos que tener en mente es que tenemos que simplificar el sistema. El sistema es sumamente complejo, muy centralizado. Entonces, tenemos que pensar que el sistema tiene que estar diseñado pensando en el aprendizaje de los niños. Ese es el foco, ese es el centro de toda la acción. No hay nada que aporte valor si no va eventualmente a un mejor aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el sistema tiene que estar enfocado todo el tiempo en el aula, en la escuela, en los espacios de la comunidad donde los estudiantes interactúan con los docentes y con los otros estudiantes para crear oportunidades de aprendizaje. Esas oportunidades de aprendizaje son tanto de elementos teóricos como prácticos, principalmente desarrollando competencias. Ya no podemos pensar en el estudiante como un almacén de información que vamos a llenar, todo lo contrario. El estudiante tiene que ser, número uno, tenemos que fomentar la curiosidad natural de los niños. Una de las tragedias de muchas escuelas es que lo que hacen es precisamente matar esa curiosidad natural con la que llegan todos los niños. Todos los niños son curiosos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocar esas experiencias de los niños en el aula y cómo mejorarlas. Obviamente, un elemento trascendental de eso es el docente o el equipo docente, porque tampoco tenemos, y aquí también relevo el nombre de Radamén Mejía, Radamén Mejía siempre dice, es un equipo pedagógico que tiene que trabajar en concierto, bajo el liderazgo, con el liderazgo del maestro principal, que es el director. Precisamente, en inglés se habla siempre del principal, ¿verdad? Es el maestro cabeza, el maestro principal, porque el director de una escuela no es un administrador, el director de una escuela es un docente, ¿verdad? Que está ejerciendo el liderazgo de esa comunidad educativa, ¿verdad? Pero tiene que saber trabajar en equipo también. Entonces, para resumir, tenemos que pensar en la reforma de una manera de simplificar todo el sistema y que su meta sea el aprendizaje de los niños. Ni siquiera es mejorar la enseñanza, eso no es, es mejorar el aprendizaje. Y para mejorar el aprendizaje tenemos que crear mejores oportunidades de aprendizaje para los niños. Eso significa tener diversas cosas en las aulas, en las escuelas, diferentes tipos de oportunidades. Los niños aprenden haciendo deporte, ¿verdad? Es un elemento esencial del aprendizaje. El saber seguir reglas, el respetar la disciplina, la camaradería, el saber trabajar con otros niños y felicitarlo cuando gana el otro bando, ¿verdad? Todo eso es sumamente importante. Que aprendan a negociar, que aprendan todo esto. Eso se aprende a través del deporte. Las artes son sumamente importantes. Esas son oportunidades de aprendizaje que tenemos que crear, tenemos que aprovechar en todas las comunidades escolares, en todos los centros escolares. Entonces, toda la acción del sistema tiene que ir dirigida a eso. Y mientras menos niveles de intermediación existan, va a haber menos oportunidades para politizar. Porque mucho de la politiquería ocurre en esos niveles entre la sede y el centro. Y entonces, doña Jacqueline, usted que tiene tanta experiencia en las aulas y en la administración pública, ¿cómo pudiéramos acelerar este proceso de descentralización para que se dé este proceso que habla, cuanto más tabares, de descentralización, que haya menos oportunidades para política en estos procesos, que haya ejes transversales, que vayan desde la primaria a la secundaria y en la que confluyan todas las materias? Bueno, usted puso, por ejemplo, un ejemplo muy bueno. Estas bibliotecas en las escuelas, en aulas, de las que decía que a partir de un tema se puede tocar desde muchas aristas, por ejemplo. ¿Qué nos falta? Y si en un momento como el que vivimos, donde el sector de la educación tiene más presupuesto que nunca, sería entonces el momento más apropiado. Bueno, mira, Mónica, yo suscribo todo lo que ha dicho Juan Tomás, totalmente. Yo creo que hay tres puntos nodales, tres puntos principales en lo que Juan Tomás plantea. Lo primero es la agilización, la simplificación y descentralización del sistema. Eso es en términos del diseño. Como decía Juan Tomás, todo debe partir desde el aula. Eso fue algo que nosotros aprendimos, o por lo menos yo lo aprendí, en el plan decenal, ¿de acuerdo, Juan Tomás? Que hablábamos del aula hacia arriba, no de la sede hacia el aula. Entonces, es muy importante ese tema. El segundo tema, Juan Tomás lo toca sin mencionar la palabra currículo, pero habla de lo que los niños deben aprender y habla de la curiosidad con que los niños vienen. Entonces, aparte de la curiosidad natural que debe saciarse en el aula, que debe entenderle al maestro, que debe responderle al maestro, está la parte afectiva que yo siempre vivo diciendo, que el maestro debe mostrarle al niño para que el niño se sienta acogido, se sienta bien recibido en el aula. Recordando que hoy en día se habla mucho de la educación o de la enseñanza personalizada, que es cuando tratamos de ver cuáles son las diferencias entre un niño y el otro y ajustar la enseñanza en el aula para que los incluya a todo. Y tercero, después del currículo, hay muchos otros elementos que Juan Tomás ha puesto en evidencia, pero el tercero sería en el ámbito de la formación docente. El maestro de hoy, cuando Juan Tomás me hizo una definición, ¿tú la podrías, la que tú me hiciste anoche que me mencionaste de lo que el maestro debía hacer cuando hablaba de la autonomía? No, 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 es que a mí me gustó porque fuiste tú el que me lo dijiste. Bueno, el maestro tiene que tener la capacidad de precisamente atender todas las necesidades de esos niños de una manera personalizada. tiene que tener esa autonomía para interpretar, por ejemplo, el currículum y adaptarlo al contexto donde está enseñando. No es lo mismo en Humunucú que en Herrera. O Putacana. Claro, claro. En Putacana. Entonces, esa capacidad, y por eso también hablaba de la flexibilidad, tiene que haber esa flexibilidad. Ahora, para eso se necesita un maestro empoderado. No, y con un pensamiento crítico tremendo. Con una capacidad, ¿verdad? Que no sé si la tengan todos los maestros. No la tienen todos los maestros porque los maestros tampoco se educaron de esa manera. Claro. Los maestros se educaron en la forma autoritaria, ¿verdad? De, el maestro está en la pizarra y uno copia lo que escribe el maestro. Exacto. Entonces, hay que reciclar los maestros en ese sentido de capacitarlos y, sobre todo, apostar a los que se están formando. Que, gracias a esfuerzos que se han hecho, bajo la normativa vigente para la formación, realmente tienen otro tipo de formación a la que se acostumbraba. Pero, definitivamente, el maestro tiene que tener esa autonomía y tiene que trabajar en equipo. De nuevo, es sumamente importante que el docente trabaje en equipo. De hecho, la evaluación docente, lo preferible sería hacerla por equipo. O sea, la evaluación del centro, del equipo que trabaja, porque en un año, ¿verdad? No se hace, no se forma una persona. Es un proceso largo y en él intervienen muchas personas. Entonces, incluso en la forma de evaluar, preferiblemente se evalúa en equipo. Y también tienen que trabajar muy de cerca, porque, así como hablábamos, deben haber maestros con cierto grado de especialización en las artes, en la educación física. Y eso es un equipo que trabaja con el maestro de aula, que quizás solamente se esté ocupando de la parte más académica y la parte emocional, etc. Y deben entender las limitaciones y las capacidades, el potencial que tiene cada estudiante y dirigirse a desarrollar ese potencial. A mí me preocupa, y lo hago como pregunta, que todos los primeros años, cuando se trabajó con el 4%, la queja fue que no se invirtió suficiente en la preparación de los maestros, sino más bien en infraestructuras. Que bien hemos visto que es necesaria, porque de hecho todavía parece que son necesarias más aulas. Porque hay falta de aula, tanto es así, que han tenido que el gobierno ha dado la facilidad de inscribir los niños que no alcancen a inscribirse en escuelas públicas, o sea, de la educación pública en escuelas privadas. Pero más se ha focalizado en esta parte que en la formación de maestros. Y la formación de maestros es básica para lo que hemos estado discutiendo durante este programa. Porque sin un maestro empoderado, para un maestro empoderarse tiene que tener el bagaje para poder hacerlo. Sin un maestro con pensamiento crítico, pues es imposible que pueda discernir entre cómo flexibilizar lo que es la adaptación del currículum, por ejemplo. Y muchos otros puntos más, tales como, que todavía este es más difícil, cómo aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, que es un tema totalmente nuevo. Pero que se necesita para aplicar la inteligencia artificial, en este caso inteligencia para la educación, lo más que hay que tener es pensamiento crítico, porque tengo que alimentar el computador para poder enseñar a los niños, pues, cómo puedo obtener respuestas. Entonces, ¿esto se está haciendo en este momento? ¿Se está trabajando con la formación de maestros de una manera que podamos ver los resultados en un tiempo determinado? Yo puedo decirte, lo recibí en esta semana, que la normativa que ha salido de las conversaciones entre el Ministerio de Educación Superior y los técnicos que fueron convocados para definir lo que llamamos la normativa 0915, que ha sido, no voy a decir eliminada, ha sido modificada, aunque han dejado cosas esenciales por las que habíamos luchado y no podemos decir que se quitaron. Se han modificado algunas, otras tenemos miedo de que puedan desaparecer. Como se llaman las pruebas que se compran en Puerto Rico, están hablando de que aquí un equipo de personas haga ese tipo de pruebas. Son pruebas muy especializadas que requieren muchos años de investigación para hacerlas. No digo que no haya capacidad en Dominicana, lo que digo es que si ya tenemos una en Puerto Rico, no pensemos por ahora meternos en cambiar la prueba que puede traer al traste con la formación del maestro porque no sea lo más efectivo o no entren al sistema los maestros mejor calificados. Pero Juan Tomás mencionó un par de cosas que son sumamente interesantes y una de ellas, perdona que me vuelva a recordar, Gustavo siempre decía, allí donde hay un buen director, generalmente hay una buena escuela. Él predicaba eso continuamente, generalmente, o sea, no siempre, pero generalmente había una buena escuela. Yo me acuerdo con el doctor Martínez, viceministro de muchos años, que creó la escuela de directores, que hizo un trabajo estupendo, no porque él me lo contara que éramos compañeros, colegas en el ministerio, sino porque de los directores que asistieron a los cursos de formación de directores, yo estuve con cinco, ocho, diez de ellos y me narraban cómo esa formación, que era intensiva, eran creo que cinco o seis meses, ¿verdad? Juan Tomás, eran cuestiones de varios meses, pero impactaba en el director. Y ellos me decían, estamos haciendo las cosas de una manera diferente. Si cuando tú planteas la educación de los últimos cien años y llegamos a la conclusión, porque es más que evidente que en los últimos cuarenta o cincuenta, la educación no ha avanzado desde el punto de vista de lograr mejores aprendizajes. Entonces, exacto, los resultados, ahí es donde tenemos que medir los resultados de la educación, en los aprendizajes de los niños. ¿Y por qué decimos que estamos atrasados o por qué decimos que estamos en último lugar? Porque las pruebas regionales y la prueba PISA lo están demostrando. No hay una prueba en la que no estemos en el último lugar. Entonces, si estamos en el último lugar en todas las pruebas del año 2008, tenemos que hacer posible que esta reforma, esta modernización del sistema parta de bases muy seguras. Tú mencionaste la despolitización, que es esencial y que el presidente lo ha establecido o lo ha dicho. Y Juan Tomás habló de la simplificación del sistema. Para poder llegar, como bien dice Juan Tomás, entre menos intermediarios haya entre el aula y la alta administración, más efectivo puede ser lo que sucede en el aula. Una de las cosas tiene que ver con el mismo financiamiento. Nosotros hablamos del 4%. Magnífico, 280 mil millones este año. ¿Cuánto llega al aula? ¿Cuánto llega al aula? Porque en salarios estamos en alrededor del 81, 82%. Ahorita tengo una reunión con David Lape. Sí, sí, está en el orden de los bajos 80. Pero entonces después tú tienes lo que yo llamo las organizaciones satélites del sistema, que son las descentralizadas. Llámese IFODOSU, INAVIE, INAVIMA, IDEISI, INAFOCAM, etc. Todas esas instituciones giran alrededor del financiamiento del propio 4%. Entonces cuando sumamos esos dos elementos nos queda que 5, 6, 7% por el aula. Eso no puede ser. No puede ser porque eso es que tenemos aulas donde no hay… ¿Se puede cambiar esta proporción? ¿Perdón? ¿Se puede cambiar esta proporción? Bueno, sí, claro, se puede cambiar. Lo primero es que voy a decir algo que me puede costar la vida frente al sindicato de la ADP. Yo recuerdo en los años 70, 80, en los mismos 90, que estábamos en la palestra pública gritando por mejores condiciones y mejores salarios para los maestros. De eso no me arrepiento. Indiscutiblemente que en aquellas ocasiones los maestros eran lo peor pagados, los más desmotivados y había pocas condiciones que fueran atractivas para el maestro. Los mejores eran por la vocación. Pero esa misma vocación estuvo presente en los profesores que yo tuve. Quizás, bueno, tú te educaste fuera la mayor parte del tiempo, pero los de tu generación tuvieron… Mónica es más joven que nosotros, pero la formación que yo tuve en la escuela fue de altísima calidad y fue aquí, en Dominicana. La que yo tuve fue de altísima calidad, pero era impartida por Teresianas, que eran una clase parte. Y las mías fueron mercedarias en la primaria y las monjas de Michigan en la escuela secundaria, en la escuela americana. Ahora, incluso la educación por religiosos también ha decaído. Fíjense si ha sido una picada que hemos tenido, porque estamos hablando de enseñanza privada y religiosa. Es que, Mónica, los maestros no son religiosos. Exacto. Entonces, hay una escasez de maestros de muy buena formación y vocación. Pero entonces serán las vocaciones, porque ya el maestro no gana poco. No, tiene los mejores salarios en la administración pública. Lo que quiera, exacto, en la administración pública. Esa es la conclusión a la que quería llegar. Y no están dando resultados, o sea, ¿y qué quiere el ADP, entonces? Porque se ha hablado de que el maestro debe de aumentárselo el salario, que fue lo que se debió haber hecho, según sus resultados, pero no por aumentárselo, no porque tenga el título de maestro debe de ganar más. Las cosas deben de ganarse, ¿no? Con meritocracia. Pero esto se puede hacer todavía. Yo creo que ya estamos tarde para esto, Juan Tomás. No, no, nunca es tarde. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acelerar el proceso de esa formación de los nuevos maestros que se vienen formando. El problema es que son pocos hasta ahora, pero son pocos porque muy pocos tienen la formación básica adecuada de los que quieren formar. Para los maestros, en su gran mayoría, vienen de las escuelas públicas. Entonces, como sabemos, la escuela pública ha estado en crisis durante las últimas cuatro o cinco décadas. Entonces, el problema es ese. Yo siempre sugiero, y lo haré hasta la muerte, que tenemos que coger de esos jóvenes más talentosos de la primaria, desde que terminan la primaria, tenemos que cogerlos y ponerlos en programas especiales, preparatorios, ¿verdad? Con veranos, con viajes culturales, visitas culturales, con mentores, ¿verdad? De maestros, de profesores. Este programa no se está haciendo, este que tú propones. Ese programa no se está haciendo. Porque es imposible que podamos tener buenos resultados con maestros educados en el sistema público, que ya hemos visto que es muy deficiente, aunque el IFODOSU, INTEC, la UNFO, el que sea, de una buena carrera, porque es que ya vienen con grandes baches. Y mira si los programas preparatorios, o sea, si es una idea creo que aceptable, que el IFODOSU tiene una experiencia excelente tomando a los candidatos que no logran pasar las pruebas en primera instancia. Y entonces se le hace un curso intensivo, breve, ¿verdad? Que luego un gran número de ellos sí logra hacerlo. De esa manera es que consigue más o menos. O sea, es poniéndolos al día, haciéndole un curso intensivo porque no vienen preparados de entrada. Generalmente esos cursos son el lenguaje y matemática, ¿eh? Sí. Entonces, eso es, yo creo que la solución es aumentar el número de jóvenes que están saliendo de la escuela pública. Que se identifiquen temprano. Que se identifiquen temprano, que se cree que puedan tener vocación para el magisterio, ¿verdad? Pero si no lo tienen, por lo menos vas a ver mejores formados. Que luego sean ingenieros y cosas, perfecto también. Pero yo creo que esa es una manera de aumentar el ritmo porque se están formando. Cuando se han hecho los últimos concursos de oposición, los del ISFODOSU son los que básicamente… Los que más alcanzan, ¿verdad? Los que mejor resultados tienen. Entonces, creo que tenemos que hacer eso de una manera intensiva para aumentar ese flujo. Eventualmente, a medida que van saliendo. Porque creo que hay que aclarar una cosa. Los maestros actuales, con las deficiencias que tienen, no son los culpables de eso. Sí, es verdad. Los culpables somos todos. Sí, todos. Porque… Porque es que es un tinglado, como decíamos ahorita. Ellos fueron a la escuela pública y esa fue la educación que recibieron. No se le pueden pedir peradolmo. Sí, por supuesto. Hay algo muy valioso que quiero destacar en las palabras de Juan Tomás. A Juan Tomás no le gusta que lo presenten con todas las habilidades y las experiencias o las ocupaciones que él tiene, que ninguna es ni estatal ni inclusive privada. Él, como ciudadano, ha dedicado, por así decirlo, su vida al estudio de todos los fenómenos sociales, entre ellos principalmente la educación. Y lo digo con propiedad, sin preguntárselo a él para que lo confirme, porque yo tengo años y años al lado de Juan Tomás. Y tenemos una relación igual que con Radamés. El IFODOSU, él está en la Junta de Directora del IFODOSU hace varios años, igual que Radamés. Pero Radamés y Juan Tomás estuvieron, cuando yo era ministra, en la decisión de hacer del IFODOSU una universidad, que era un liceo. Y ustedes, o nosotros escogimos a Francisco Polanco, tú te acuerdas, Francisco fue el gran diseñador del IFODOSU como universidad. Hoy en día la sala de directores tiene el nombre de Francisco Polanco. Pero eso que dice Juan Tomás tiene tanta importancia, tiene tanto peso, que si fuéramos, y no quiero monopolizar la conversación con el currículo, pero el currículo me tiene sumamente preocupada. Igual que el diseño del sistema, la facilitación y la formación docente. ¿Por qué el currículo? Señores, en la prensa de esta mañana internacional hablaban de que, lo hablamos con Juan Tomás y yo, que en las escuelas de Estados Unidos, a lo largo de todos los Estados Unidos, ayer sacaron a los niños de las escuelas, por el heat wave, por las ondas de calor, que no permitían que los niños estuvieran encerrados en un aula, aún con aire acondicionado. Dios mío. Porque salían de la clase, iban al baño, iban al patio, y el heat wave no desaparece. Entonces, eso fue ayer. ¿Nosotros estamos dándole la importancia que requiere el tema de la enseñanza del medio ambiente y cambio climático? No, no lo estamos haciendo. Apenas hay unas guías didácticas que han quedado preciosas. Son responsabilidad en donación de la Fundación Propagaz y de la generosidad de su presidente, la doctora Perigo Abonetti. Esas guías didácticas están ya en el nivel inicial y en el primer ciclo de primaria. Ella ha financiado la elaboración y está donándolas al ministerio que las está recibiendo en la dirección de currículo. Pero fíjate, tiene un año y pico, dos años trabajando y estamos hablando de que estamos en el primer ciclo de primaria. Y estamos tocando, no todos los temas, porque esto es puntual para que una vez a la semana o que sea transversal. Pero al menos ya existen esos toques que son importantes. Sí, pero en el tema de currículo, y esto es algo que nosotros tenemos que hablar en mucho detalle en el grupo nuestro, es el tema, no solamente de cambios climáticos, sino cómo vamos a manejar la inteligencia artificial en la educación. Eso es lo principal ahora mismo. Los primeros reportes de la inteligencia artificial… Tecnología y ética. Sí, todavía hay más que tecnología y ética. Esta mañana Juan Tomás me mandó, le pedí varias referencias, porque, y esto yo creo que es de interés que yo lo mencione. Cuando yo trabajo en el Senado, ayer tuvimos reunión y las dos comisiones de educación, yo les pregunté a los presidentes y a los senadores si lo que hablábamos ahí, que no fuera por supuesto materia que yo entendía que pertenecía solo a ese reducido círculo, si yo podía comentar en los espacios públicos que el Senado está preocupado con estas cosas. Ahora mismo yo soy una de las que va a entregar un trabajo sobre inteligencia artificial. Estoy contando con el apoyo de Juan Tomás, pero también ellos tienen resoluciones que tienen que ver con el cambio climático, que están discutiendo si son proyectos de ley o son proyectos de resoluciones. La mayoría de ellas no pueden ser proyectos de ley, porque no vamos a inundar la escuela, el ambiente con leyes, leyes que no se van a cumplir. Exacto, pero sí me agrada decirle a la población que nos está oyendo que espero aprecien lo que hay detrás de las palabras nuestras en este programa y es que hay otras instancias dentro de la armonía de la administración y la guía y la orientación del Estado como tal, llámense en este caso poder elegir el riesgo, que también está preocupado con estos temas. Y puedo asegurarles que estamos haciéndolo de la manera más competente que se puede hacer. Estamos recurriendo a especialistas, estamos recurriendo a estudios o investigaciones, contamos con gente como Juan Tomás, como Radamés, como Fernando Ferrán, como Leo, como Miriam Díaz, como todo el grupete de los que nosotros tenemos un grupo que yo llamo los apóstoles intelectuales. Mis amigas no les gusta que yo diga intelectuales, pero yo lo digo de cariño porque como todos saben tanto, es algo que yo quiero que la gente tenga esperanza. Hay que ver la botella media llena. Por supuesto, siempre. A uno de los momentos más críticos, te lo digo porque yo he pasado por esos momentos y no he dejado de caerme. Y la razón por la que no me he caído es porque veo la botella media llena y me da la lucha. Eso tiene que hacer la familia y la sociedad dominicana. Yo creo, doña Jacqueline, que el primer paso para la solución de un problema social es el empoderamiento y darse cuenta de esto. Y la sociedad dominicana ya tiene varios años que está consciente de que la educación es el pilar para el desarrollo, para el desarrollo del país y para el desarrollo individual de cada una de las personas, para el desarrollo de la familia, para todos. Yo creo que todos ya estamos conscientes. No solamente un grupo élite, que claro que qué bueno que también esté consciente, sino hasta los más pobres ya están conscientes. Y me voy para irnos a la pausa, a la frase que usted usó, que usaba don Gustavo y que me gustó mucho. Y define la responsabilidad de los que dirigimos algo en algún momento. Y es que así como es el director, así serán sus dirigidos. Entonces, la responsabilidad del que dirige es muy grande. De manera que, ¿qué quiere decir esta frase? Que es la responsabilidad del que dirige, como sean. Y esto, además de que tiene el director que empoderarse y hacer que así sea, además se contagia. La responsabilidad, como la irresponsabilidad, se contagia. Son contagiosas. Y mientras más responsables seamos, cada uno de nosotros, porque a veces solemos decir, bueno, pero ¿en qué cambia el comportamiento nacional? Que yo sea responsable, yo creo que cambia mucho. Porque es que todo se va contagiando por derrame, por contagio, como querramos llamarlo. Entonces, yo creo que quizás estamos en el momento más importante en el sector educación, porque la población ha despertado a entender que sin educación no hay progreso. Pero no necesariamente es totalmente positivo esa alerta, esa awareness. ¿Cómo se dice awareness, Antumá? Esa conciencia. Esa conciencia que tú estás diciendo que tiene la sociedad. Sí, es cierto, pero no necesariamente es optimista. ¿Por qué? ¿Por qué no es optimista? Porque vienen las pruebas diagnósticas y ahí están los periódicos diciendo el desastre de los aprendizajes. O sea, no es optimista porque puede ser como un boomerang cuando veamos que no hemos adelantado. Segundo, vienen los concursos y la prensa destaca que el 80% se quemó y que el del IFODOSU, los de normativa de excelencia, el 95% pasó. Pero el IFODOSU no es el único que forma. Necesitamos más IFODOSU, por supuesto. Está ahí, está UNFU, está UNIVE, está la Católica de Santo Domingo, está la Madre Maestra. Pero los grupos que forman son más reducidos. Tenemos que pensar en que para cambiar la enseñanza, no hablo del aprendizaje, la enseñanza en el aula requerimos de un maestro nuevo y ese maestro nuevo no son cuatro, ni cinco, ni diez, ni veinte. El director empoderado que se está trabajando con los directores tiene algo que mencionó, que tú valoras y mencionó Juan Tomás y es que su empoderamiento tiene que ser que se vea como parte del equipo, que dirige el equipo, no es el solo. Sí, claro, claro. Hasta que no tengamos conciencia de que nadie hoy en día, en el siglo XXI, ya con el primer cuarto del siglo agotado, no podemos pensar que yo sola o tú sola o tú sola hagamos los cambios. Pero yo creo que es un entrenamiento que también se da en el aula, ¿eh? Sí, es ese trabajo en equipo. Por supuesto que sí, con los mismos niños. Eso es un trabajo en equipo. La enseñanza en equipo, aquí yo he visto muy poca, la he visto, ¿eh? Pero la he visto más en el sector privado. Pero en Estados Unidos, en California, yo he visitado escuelas y yo me quedo maravillada cuando voy a una escuela y veo cinco grupitos, allá las aulas pasan de 22, 25 niños, cinco grupitos de cuatro niños o de cinco niños trabajando en equipo. El tema lo pone el maestro. Ahora, la metodología, los niños la hacen entre sí. Uno dice, yo tengo el celular, el otro dice, no, que yo leí, el otro dice, no, mi papá es tal cosa. Y entre todos construyen el conocimiento que debe ser la lección del día. Pero recordando, y lo dije en este programa y lo voy a decir en todos los posibles futuros, que el doctor Chan, el jefe de sección inicial y primaria en la UNESCO, me dijo, señora Ejelín, usted está equivocada, no son más horas de clase. Es un profesor que en una hora, en 15 minutos, capte la atención del niño y el niño entienda y ya aprendió lo que la hora completa dice. Por la misma rapidez en que vivimos. El niño tiene muchas distracciones. No, 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 eso no es tanto por la rapidez en que vivimos, eso, llegamos a ese conocimiento por la neurociencia. Es que el spam de atención de un ser humano, no solamente de un niño, sino de un ser humano en general, es muy limitado. Tú vas a una conferencia y la conferencia... Los primeros diez minutos, si no es buena, te cansas. Bueno, eso es para interesarte, pero la esencia de la conferencia tiene que ser en el momento crucial en que el conferencista te está hablando a ti y tú entiendes esa conexión entre tú y él y te empoderas de lo que él dice. Ahí vino un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Lo que sea que esté hablando el conferencista. En el aula, lo que el maestro tenga para la lección de ese día. O sea, fíjense que le está hablando a miles quizás y tiene que tocarte a ti. Exacto. Vámonos a la pausa para que no nos corten en el aire. Volvemos de inmediato. Vámonos a la pausa. Amigos, nos acompañan en este programa la doctora Jacqueline Malagón y el doctor Juan Tomás Tavares. Hemos mencionado tanto a don Gustavo, ¿verdad? Pero se lo merece, se lo merece. En este programa ya hablamos sobre las posibilidades que tiene el sector educativo de tener un cambio real que se lea en nuestra sociedad, en la empleabilidad de los graduados y en el desarrollo nacional de la República Dominicana. Uno de los puntos que he leído que va a estar totalmente permitido en las aulas es el uso de la tecnología y el uso de dispositivos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio nos quitaban hasta las calculadoras. Y ahora dicen que no se debe de quitar ni siquiera el celular porque es una herramienta de trabajo. Ojo, eso no es válido para toda la escuela básica. En la primaria se está hablando. No, no, Noruega, Suecia, el profesor de Harvard en Japón, en Uruguay, en Francia, en Bruselas, están hablando de que en la primaria hay que disminuir el uso de la tecnología. Ya sería secundaria. ¿Se han dado cuenta que los niños no saben firmar? Claro, claro. ¿Es que no saben firmar? ¿Por qué no saben firmar? Porque no trabajaron con lápiz y papel. Ustedes no pueden aprender a firmar. Ahora, ¿qué problema? Que estos niños no van a aprender a escribir porque ya todo se hace. Por eso se está dando un paso atrás. Es que todo cambio tiene que fundamentarse en las posibilidades de cambiar a lo largo del cambio. Esta reforma que se está planteando del sistema educativo es un paso parecido a la reforma de los años 70 o parecido a la reforma que nosotros implementamos o quisimos implementar a principios de los años 90 con el plan decenal, que sigue siendo un referente nacional para todos. Pero los tiempos de hoy son diferentes a los tiempos del 70 o del 90. La vertiginosidad con que avanza la tecnología. Las cosas que la ciencia nos está presentando. Inclusive, si nos vamos al espacio, estamos hablando de que se está trabajando y se está descubriendo cada vez cosas que tienen que ver con el espacio universal, el universo como un todo. Ya no hablamos del planeta Tierra. Entonces, la escuela tiene que ser el centro para el conocimiento que tengamos que tener de todo eso. ¿Y quiénes somos los responsables? Bueno, básicamente los maestros. Maestros no, vamos a llamarles docentes porque los docentes incluimos a los directores y a los coordinadores pedagógicos. Entonces, los docentes, pero también los líderes de la sociedad. Gente como nosotros, y tú estás en el grupo de los apóstoles intelectuales, que no te mencioné porque estamos en tu programa, pero reconozco que cometí una falta porque tú eres parte de los doce que somos nosotros. Yo soy un aprendiz. Somos personas que en diferentes espacios sentamos lo que mucha gente llama sentar cátedra. O sea, damos a conocer. No es sentar cátedra porque ninguno privamos en catedrática. Pero damos a conocer cosas que estamos bajados estudiando. Porque no es que estamos en un radio oyendo música. Es que estamos el día entero los que más leen, que son Juan Tomás, Leo, Fernando Ferrán, de Radamén Mejía, están buscando información que compartimos en el grupo, pero que todos tenemos que leer y que lo que haya que comentar debe comentarse. Y seguir buscando y seguir trayendo. Eso habla de una generosidad que está cónsona con la verdadera naturaleza humana. El hombre en su esencia desde su nacimiento, su naturaleza es buena, es hacia lo bueno. ¿Qué lo convierte en un agente no necesariamente bueno? La sociedad, la misma escuela. La misma escuela. Cuando no se llevan las cosas por donde se llevan. Si nosotros trabajamos como líderes sociales, líderes naturales, líderes en la educación y damos a conocer cosas que quizás otros no han tenido la oportunidad de aprender o de ver o porque nosotros viajamos. Es el proceso de abrir los ojos al mundo. Vámonos a la pausa y volvemos con el tema. Y cualquier otro que ustedes quieran para cerrar. Si es posible realmente una descentralización y simplificación del sistema. Porque se dice muy fácil, pero se va a lograr. Ni siquiera se puede lograr. Se va a lograr. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hablamos de la necesidad de despolitizar y simplificar el sistema educativo en la República Dominicana. Pero yo le preguntaba a los doctores si de ser posible es, pero se va a hacer, Juan Tomás. Yo creo que tenemos que apostar a que tiene que hacerse. Porque si no, no vamos a lograr el aprendizaje de los alumnos como queremos. ¿Qué tanto influye la política en el sistema educativo? La política influye muchísimo. Mira, tú no te puedes imaginar, estamos hablando aquí de la importancia del líder, ¿verdad? El principal maestro y de la comunidad educativa. Pero tú te puedes imaginar una empresa donde el CEO, ¿verdad? El jefe no tiene ninguna incidencia sobre quiénes trabajan con él. ¡Wow! Entonces, en la mayoría de las escuelas dominicanas públicas, el director no escoge al equipo educativo. No puede, no incide mucho. Incide en algo porque, o sea, negocia, pero... Entonces, esas son cosas que tenemos que cambiar necesariamente. Está bien que se pague desde la sede, pero el manejo del personal, en gran medida, tiene que ser de la comunidad educativa, con ese líder que es el director. Tiene que tener discreción en cuando... Sacar incluso. Sacar incluso, sí. Que no da resultado. No tiene la facultad de hacerlo ahora. No tiene la facultad. O sea, que una manzana podrida te daña a las otras. Entonces, eso es sumamente importante. Uno de los papeles más importantes de un director es determinar qué maestro va a trabajar en qué grado, ¿verdad? Con cuáles niños. ¿Y eso lo puede hacer? Bueno, eso hasta cierto punto, y como digo, eso se negocia, pero no es... Entonces, por ejemplo, vemos escuelas públicas como las de Fe y Alegría, que son escuelas públicas, donde por convenio con el ministerio, tienen más discreción en hacer eso. Y ese es uno de los factores que hace de esas escuelas muchísimo mejor. Pero entonces tenemos identificado un renglón que es fundamental y no es fácil, no es difícil, perdón. No es difícil que se modifique. Porque es que el director tiene que tener la prerrogativa para eso. Porque si no, ni siquiera le podemos pretender que un buen director se haga cargo de una escuela donde no tiene ninguna incidencia. Es que un buen director va a renunciar. Es muy cuesta arriba. Y son tres minutos que nos quedan, pero yo quisiera que ustedes me hablaran más de esto. Bueno, esas son de las cosas, o sea, por eso decimos que hay que simplificar el sistema y darle, o sea, empoderar a las comunidades educativas a tomar decisiones, a determinar cómo utilizar el currículum que lo establece el ministerio, pero que tiene que adaptarse al contexto de cada escuela. Entonces, si no hacemos eso, vamos a estar en lo mismo, ¿verdad? Podemos volcar todos los recursos. Además, un buen director no va a aceptar un cargo sin ninguna prerrogativa para hacer eso. Y lo aceptan y hacen lo mejor posible. Y el buen director, como quiera, logra mucho más, como digo. O sea, negocia, o sea, se queja, va al ministerio. Un minuto, doña Jacqueline. ¿Qué tiene que decir antes? Voy a cerrar con algo que puede no ser muy positivo, pero para la educación y para el avance de la sociedad lo es. Esa flexibilización que Juan Tomás plantea, esa simplificación que él describe muy acertadamente, nos va a llevar a cambiar lo que se llama el ratio, o la proporción, o la relación entre lo administrativo y lo docente. ¿Por qué lo va a cambiar? Porque hay una cantidad de personas que trabajan en la administración que no tienen ninguna incidencia. Y que se va a ir todo el presupuesto. Ninguna incidencia, pero se están comiendo el presupuesto. ¿Cuál es la proporción administrativa-docente? Bueno, yo te la puedo decir. ¿Por los salarios, lo mencioné ahorita? 81, 82% son los salarios del 4%. Pero los salarios incluyéndolos todos. Los docentes, sí. Incluyéndolos todos. Incluyéndolos todos. Incluyéndolos todos, pero es demasiado. En un sistema donde el salario se lleva la inmensa mayoría de los recursos, ¿con qué tú trabajas? No hay esperanzas. ¿Cómo tú llegas en el aula a que los niños tengan? Bueno, ahora van a tener el libro, porque el acuerdo con UNICEF para la alfabetización y la primaria, y lo que ha producido UNIVE, que estoy trabajando en otros programas de televisión, nos trae la esperanza de que los magistrados encuentren en el internet, en el sitio del Ministerio Educando, o en el sitio de UNIVE, en Programa Leer. Van a encontrar cientos de miles de libros para leer. Pero si le quitamos las tabletas y el laptop, que es la tendencia que estamos viendo, que está surgiendo en el mundo, ¿cómo van a leer esos libros? Porque cuando decimos biblioteca de aula, no nos estamos refiriendo al internet, estamos refiriendo al papel, que el niño manosee el papel. Pero no los tenemos aún. En las escuelas no lo hay, no lo hay. Entonces, yo siempre digo, y lo hablamos mucho a esto. O sea, en libros, que sean, no estamos hablando de los textos, para que no se confundan. Exacto, no estamos hablando de los textos. Estamos hablando, el niño aprende a leer con un texto, ¿ok? Aprendió a leer. Pero si aprendió a leer, él tiene que leer para aprender, ¿qué va a leer para aprender? No tiene ningún libro, no tiene un libro, no tiene un libro, no tiene un cuento. O sea, el doña Edelín se refiere a cuentos apropiados para cada nivel. Se nos acabó el tiempo, es un tema sumamente interesante. Nosotros simplemente ponemos los dedos sobre los puntos, que podríamos decir que son llagas algunos, y que esto quede latente para su discusión. Me consta que hay mucha preocupación. Es como usted dice, doña Jacqueline, a veces, si hay demasiada preocupación y se frustran esas preocupaciones, a veces es peor. Pero esperemos que este no sea el caso. Así que muchas gracias a doña Jacqueline Malagón y a don Juan Tomás Tavares por estar aquí acompañándonos con este tema tan importante. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!